Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que onda panas, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Juárez. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Juárez. Y bueno amigos, continuemos con la jornada número 7 en actividad dominical y el día de hoy el equipo de Monterrey recibe en el estadio BVA al equipo de Juárez. Este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y 7pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados. La jornada pasada visitaron a las águilas del América y lograron sacar los 3 puntos, ya que en esa ocasión cuando visitaron al América, al fin el Monterrey volvió a ganar ganándoles 3 a 1. Así es cracks, y es por ello que el turco Mohamed entre semana habló ante los medios y tratarán de mantener ese buen ritmo y esa buena dinámica. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez, los comandados por Gabriel Caballero no han comenzado para nada bien el aperturo a 2020, ya que solo han conseguido una victoria en 6 partidos. Y ahora cuando se enfrenten a los rayados del Monterrey, tratarán de sacar los 3 puntos, sí o sí. El equipo de Monterrey actualmente se encuentra en la posición número 9 de la tabla general con 9 puntos. Y el Juárez se encuentra en la posición número 14 de la tabla general con 6 puntos, fuera de la zona de repechaje. Cracks, un triunfo para cualquiera de los dos, los metería de lleno a la pelea por el título y a puestos importantes de la tabla general. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.